Tengo aquí conmigo, y agradezco su presencia, Pablo Castro, que es el dueño del restaurante argentino Di Crespo Tele & Restaurant. Y tengo a Osvaldo Frutoso, que es un asiduo visitante de muchos restaurantes. Ok, empiezo contigo. Según el video, el dueño le dijo a Gina que no, que no había despedido a nadie, que no había sucedido. Pero vamos a suponer que eso pasa en tu restaurante. ¿Cuál sería la reacción del dueño en este caso? Bueno, asombro y yo creo que no se debe llegar a ese punto. Exacto. O sea, en teoría, la gente que trabaja en cocina está licenciada por el Estado para trabajar en cocina y tener contacto con los alimentos, y tienen bien claro qué es lo que se puede hacer y no se puede hacer. ¿Esto? Esto, evidentemente, no se puede hacer y es una razón lógica de despido. Entonces, ¿cuál sería la reacción? ¿Despedirlo? Absolutamente. Pero a ver, ¿quién tiene que estar licenciado? ¿El dueño o los cocineros? No, no. Cualquier persona que tenga contacto con los... Yo como dueño no estoy necesitado, no estoy requerido a estar licenciado. Pero sí, los cocineros, sí, por supuesto, el manager de cocina, que además de tener una licencia para tener contacto con los alimentos, tiene licencia de manager de cocina. Ok. Quiere decir que está preparado para entrenar a sus empleados o a los cocineros y autorizar la licencia. Pero aunque tuviera licencia, ¿lo hubieras despedido? Absolutamente. Ahora, en el video yo veo que hay una persona que tiene guantes y veo que hay otro en el mismo video, no sé si podríamos poner el B-roll otra vez, que no tiene guantes. ¿Esto es un requisito? Bueno, no. Sí, no. Yo no soy licenciado en contacto de alimentos, pero mientras que los productos estén crudos, en teoría, no debería uno o no está requerido usar guantes. Una vez que esos productos están cocidos, sí. Una vez que están cocidos, sí. Sí, una vez que están cocidos, sí. Por ejemplo, si uno estuviera al frente del restaurante y tiene que, por decir, en una panadería, tocar el pan o tocar una empanada o cual fuera el alimento, ¿Esto sí ahí debería estar usando? No, debería no. ¿Tiene que usar un guante o una pinza para poder hacer el alimento? Bueno, no sé si estaba cocido o no estaba cocido, pero yo veo que en el mismo momento, en ese B-roll donde estaba Jim en su reportaje, uno tenía guantes. Cuando yo era mesera, me obligaban a tener guantes si preparaba los alimentos, especialmente aunque sean crudos, la lechuga, el tomate y todo, lo tenía que usar. Y también me obligaban a tener redesilla en el pelo. Esa es la recomendación. Es la recomendación. Pero tú lo hubieras despedido inmediatamente. Inmediatamente. ¿Y ustedes tienen inspectores? Hay inspectores del Estado. Nosotros, yo como dueño y los managers que están en el lugar, lo generalmente inspeccionan visualmente que todo esté correctamente hecho. Ahora, más allá de eso, el Estado, no el condado, sino el Estado, envía inspectores cada vez que pueden. ¿Usted se interesa cuando vienen? No me entero, no. Ah, bueno. Lógicamente se presentan, perdón. No me entero cuándo van a venir. Una vez que entran al establecimiento, sí me entero, se presenta. ¿Se tienen que presentar como inspectores? No me da chance a cambiar nada, lógicamente. ¿Qué es lo correcto? Usualmente en los baños, en todos los restaurantes dicen, si usted es empleado y está, tiene que lavarse las manos antes. Pero en su experiencia, en tu experiencia, Osvaldo, ¿tú crees que todo lo hacen? Vamos a ver, hay restaurantes que ni siquiera se ocupan ni de la mitad de las cosas que tienen que ocuparse. El tema del pan es algo impresionante. Uno te pone una cesta de pan, te comiste un pedazo de pan o lo picaste y esa misma cesta, no la volviste a tocar, se la vuelven a poner a otra mesa. Eso es una cosa famosa. A ver, eso es incorrecto. No, no, eso sucede. Lógicamente está... Pero si no se ha tocado el pan y se está el básquet de pan y yo... Pero, no, no, usted, la cesta de pan la coge y empieza a manosear el pan. Ah, es diferente. Manosear el pan y lo pasa con la mesa. Pero y si tú no tocaste la cesta de pan, a mí a veces yo no pido pan y me traga el pan y yo no lo toco. ¿Y qué seguridad yo voy a tener? Que la comida que yo viro porque está fría, no me la escupen. Ah, a ver, este es el pan. Vamos, eso no. Una vez la comida sale de la cocina, no debería, bueno, no debería volver y rehusarse. Es una cuestión cultural, o sea, yo no lo haría. O sea, hay gente que lo hace, lo sé, lo he visto. ¿Qué pasa si está cocinando y algo se cae al piso? Inmediatamente se bota. Se bota. Su restaurante lo bota. Sí. Pero hay un famoso restaurante en la calle 8 que es de mandarse a correr. Ah, ¿sí? Oiga, es de mandarse a correr los fenómenos que uno ve con los sanguices y otras cosas. Pero tú has entrado a la cocina, a ver, ¿qué es lo que tú has visto? ¿Cómo? ¿Qué has visto? Bueno, el bistec que se han caído y lo han recogido. El bistec que se te cae un camarero y lo han recogido y vuelve a ponérselo en el plato. Oye, eso es una cosa que... Oye, ¿qué está pasando con eso? ¿Las ensaladas con cosas? Yo recuerdo una vez en un restaurante muy famoso, estaba cerca del Orson Welles Theater en Boston. Allá en un restaurante mexicano nacía el guacamole. Un día en el guacamole me encontré un tornillo. Eso es un accidente. Y cuando llamé al camarero no me llegué a tragar el tornillo ni llegué a masticarlo. Pero se lo enseñé. Bueno, me pagó la comida y todo. Pero obviamente dicen, no, es que la máquina de guacamole parece que se le sacó el tornillo. Lamentablemente eso puede pasar. Es un accidente y puede pasar y está en uno creerle o no y tratar de ser... Pero hay gente también, como dice Osvaldo, me dice mi marido que era busboy también, que dice que por ejemplo si le devolvían un bistec, no, no está suficiente cocina, le lo devolvían, se lo escupían. Increíble. Nosotros tratamos de, o intentamos conocer con quién trabajamos y... Pero ha tenido algún incidente usted en su cocina que los clientes no ven y los comensales no ven, pero usted lo ha visto y lo ha visto. No, 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 yo creo que eso viene de arriba hacia abajo y se transmite. Si yo, claro, si yo presento mi filosofía a la gente que trabaja con nosotros, trabajamos todos juntos, somos un equipo de gente trabajando. No hay distinción de uno es el jefe. Bueno, entonces se puede ir a comer a su reta. No tiene ningún problema. Pero mira, yo quiero ver la opinión de una mujer porque aquí estamos hablando con hombres, una persona que va a un restaurante y también un dueño, pero para el próximo segmento donde vamos a hablar de esta bebé de 11 meses que murió, yo tengo a Mayda Yoli, que es nuestra abogada y mamá, pero también yo quiero saber, que estamos ahora en nuestra maquillista, a ver, ¿tú qué harías si ves eso en el restaurante y tú eres una de las clientas? ¿Qué tú crees, Mayda? Bueno, inmediatamente me paro y nos vamos. ¿Y te vas? Y pero la notifico al manager de lo que ha pasado para ver si ellos toman cartas en el asunto. No le voy a decir al cliente, pero se lo voy a decir al manager. ¿Y tú eres de la mujer que va a comer al restaurante todo el tiempo? No, no. ¿Tú no vas al restaurante? La única forma de tú garantizar que tus productos sean frescos y que sepas lo que va en tu comida es cocinándola tú misma. ¿Ah, sí? Mi familia come de mi mano. Incluso en mi casa yo no manejo los vegetales solamente con la mano. Yo uso unos guantes de kitchen. ¿También? Sí. ¿Y te recoge el pelo? Bueno, con una cosita. ¿Con una cosita? No, 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 no. Mari, yo no soy de ir al restaurante porque yo soy de muy mal apetito normalmente. Pero yo prefiero también comer en la casa. No soy de ir al restaurante. Pero si tú vas a este restaurante y ves que pasa esto en las noticias y tú eres un asiduo cliente de este restaurante, ¿regresarías? No, yo definitivamente me levanto y me voy. Estoy completamente de acuerdo con Mayra. Ok, bueno, dejemos un buen segmento de la bebé de once meses y ustedes quiero que ya me empiecen a escribir a Facebook sobre este caso. Bueno, a ver, gracias, Yohandi. Ella confía en su empleado, pero tiene cámara. Tú tienes cámara también porque tú me dijiste que a través de tu teléfono aquí, tú ahora en estos momentos, puedes estar viendo lo que está pasando en tu cocina. Correcto. A ver, lo estás viendo. En el frente del restaurante, ¿no? Lógicamente. Entonces, ¿qué quiere decir que tú tienes que vigilar a tus empleados? Bueno, en realidad yo confío en mi gente, pero ante la duda puedo mirar cuando quisiera. No tengo ningún problema ver las cámaras. ¿Estás mirando ahora mismo? Ahora mismo estoy mirando. Ah, mira, ahora mismo está mirando su cocina. Espera, déjame ver. A ver, a ver si se puede ver. Bueno, este es el salón, como ven. Ahí se ve. Víralo un poquito. A ver, ahí se ve. Ok, entonces mira. A ver, ¿cómo se llama? Esto será invasión de privacidad. Estamos poniendo en televisión a tu... Un monitoreo de las premisas. A ver, pero mira, se ven todas que están... Ah, perfecto. O sea, que tú puedes monitorear desde donde quiera que tú estés. Ellas lo saben, obviamente. Sí, 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 todo el mundo lo sabe. Claro, tú es una invitación de privacidad. Porque ya saben. No mantenemos nada. Mayra, ¿tú haces esto con tu oficina ahora cuando tú estás aquí? Me parece muy bien. No, no, no. No, Ana, yo confío ciegamente en el personal de la oficina y yo sé que mientras están en la oficina están trabajando. Ahora, aquí, por ejemplo, en este país la gente no tiene tiempo de cocinar. Hay personas también que son dos en la casa, por ejemplo, como yo nada más. Entonces no hay tiempo de cocinar. Y tienes que estar comiendo fuera. Pero tú ni siquiera eso. No. El caso es que no hay tiempo de cocinar es una excusa que utiliza casi toda... Todo el mundo quiere utilizarla diciendo que no hay tiempo. Sí hay tiempo. Lo que no hay es organización. Lo que no hay es el deseo de que en tu mesa, tu familia, tú sepas lo que están ingiriendo. Entonces después quieres demandar a McDonald's o a comida rápida porque tus hijos tienen un problema de colesterol, un problema de obesidad. Pero tú también puedes comprar en un supermercado donde diga bajo colesterol, bajo... A veces dice low fat, pero no quiere decir que no tenga grasa, que tiene un poquito menos grasa que el que tiene mucha grasa. María, María, es tan simple uno poder ayudarse en la casa, en la cocina, para que des por lo menos la apariencia que estás comiendo una comida hecha en casa. El arroz, tú puedes hacer el arroz para cuatro días. Y después envolverlo con... No, no, arroz cada cuatro días es el arroz viejo. Para cu... Ah, entonces no lo sabes cocinar. Yo soy, mira, yo soy solo. Noticia vieja por correo nuevo se llama eso. En este momento yo soy solo. Pero, y voy y me compro cosas en el deli que me gusten, cosas con curry, cosas así, pero... No cocinas solo. Pero en los lugares que los compro trato que sean lugares buenos que no haya... Pero, ¿cómo vas a saber, fructuoso? Tú haces la ensalada de papas tú mismo, la ensalada de coditos tú mismo. ¿Pero qué pasa que es difícil? Pero entonces tú desconfías. Tú dices que confías, pero tú desconfías. ¡Claro! Yo siempre desconfío, porque se trata de esto... Hay supermercados orgánicos que no, que son muy buenos. Ay, por Dios, mira, el factor humano... A ver, ¿qué dices tú, Pablo? Ella dice que no, pero ella no se desconfía. Yo pienso que ir a comer afuera es una experiencia y como tal es como ir al teatro. O sea, no me voy a quedar en mi casa porque no confío a ver si el asiento está sucio o no. Voy y vivo la experiencia. Es diferente. Después tiene que lavar los platos. No importa, a mí me encanta. No, 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 es una terapia total, pero hay que acostumbrarse. Ay, García, para ella pasar la aspiradora es terapia, planchar es terapia. No, planchar es terapia, planchar. Y cocinar, tu marido te da igual. Es que es la terapia. Yo creo que hay indicadores. Si uno usa el sentido común, los indicadores son la visión y el olfato. Si el lugar está bien, huele bien, muy probablemente esté bien. Sí, claro. Si huele bien y si se ve bien. Como el dicho americano, sí. Y si huele mal y se ve mal, probablemente esté mal. Entonces, si yo veo que está un poquito sucio, lo multiplico por tres en la cocina, porque en la cocina no tengo chances de verla. Ahora, hay lugares que yo voy y están impecables. Para él sería más difícil comer en cualquier restaurante. Porque él conoce demasiado lo que es la buena comida, eso es difícil. Pero así todo tengo mis lugares que yo como afuera prácticamente cada día. Pero entonces, ¿cómo te aseguras de que en ese lugar, o sea, la cocina realmente no está a la vista del comensal? Miro el techo, miro el piso. ¿Al techo? Miro el techo. Los paneles, si se ven húmedos, si los exhaustos del aire acondicionado se ve humedad o óxido, quiere decir que no le están prestando atención, que el sistema en general ya está húmedo y que probablemente tenga pestes. Esos son indicadores. Entonces, si afuera se ve mal y no está pintado, o se ve que hay humedad en el techo, o hay exhaust del aire acondicionado, quiere decir que dentro ni quieras ver. No quiero ver. Si veo detrás del mostrador donde están las niñas, quizás, o los chicos, y veo suciedad sobre el countertop, evidentemente, si no le prestan atención a lo más evidente, ¿cómo voy a pretender que le presten atención? Bueno, me dicen que tu restaurante es muy rico y es argentino. Sí, gracias. ¿Dónde están? Está en la zona de West Kendall. Ah, ok. Más precisamente la intersección entre la 137 avenida y la 152 calle. Argentino. Vecino. Tienes entraña y panqueques conductores. Sí, lógico. Tenemos todos los clásicos. Tenemos también lo que nosotros llamamos facturas, los pastries. ¡Ay, tan ricas! Mejores empanadas de Sur Miami. Bueno, ya pedimos a ti. Muchas gracias. Encantado. Y enseguida regresamos para que ya vayan llamando a este teléfono que les di a Facebook, a Facebook, a Instagram, sobre qué piensas sobre esta muerte de esta bebé de 11 meses que murió con altas temperaturas en un auto porque los padres la dejaron ahí. Vamos y volvemos.